Sobre la Mesa, con Raúl. En cuatro días estaremos ya frente a la urna con la boleta electoral y eligiendo el futuro y hacia qué ruta queremos que tenga este país. Exactamente en cuatro días. Saludo con mucho gusto a Víctor Hugo Hernández, nuestro analista del tema Sobre la Mesa. Víctor, ¿qué queremos? Tú lo has dicho muchas veces aquí en este espacio. Queremos recorrer este país como lo hacíamos hace muchos años, sin miedo. Queremos salir a las calles, que nuestros hijos salgan, desde luego, y que no nos quedemos con la incertidumbre. Queremos que nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros seres queridos puedan moverse con libertad en este país, en ese miedo, sin ese temor que lamentablemente hoy. Me parece que son de las cosas que no creo que haya otra cosa más importante en este momento que el tema de la seguridad para los mexicanos, Víctor. Totalmente de acuerdo, Raúl. Por eso cualquier información que se genere y surge sobre ese mundo tan complicado que es el de la inseguridad, en donde hay áreas verdaderamente oscuras y negras por sus propias características, por su propia naturaleza. Debemos siempre verlo con cautela, pero también con cuidado e interés, porque es un rompecabezas oscuro que debemos, como sociedad, como medios de comunicación, tratar de armar para entender y, en base a entenderlo, poder presentar propuestas de solución. Creo que ese es el tema. Sí, fíjate que, bueno, en días pasados un organismo, una no gubernamental que se llama International Crisis Group, que se dedica a analizar o evitar o alertar sobre crisis humanitarias en diferentes partes del mundo. Lo ha hecho con las crisis humanitarias que hubo en Somalia, con la que hubo, pues, en diferentes partes del mundo, en Ruanda, en Bosnia, en lugares donde, pues, las guerras pueden provocar crisis humanitarias. Y de a eso se dedica este organismo no gubernamental, International Crisis Group, que quiero adelantar. Se puede consultar el reporte que vamos a comentar en, desde luego, en Internet, buscando, desde luego, este nombre, International Crisis Group. Habla de México y habla de este cáncer que viene azotando a nuestro país desde hace ya mucho tiempo, que es el crimen organizado, que son los criminales, que es esta militarización que hemos tenido en este sexenio especialmente. Y por qué, de alguna forma, desde la autoridad, sigue diciendo que las cosas van bien. Para el presidente y para la candidata Claudia Sheinbaum, sí, pareciera que esta crisis que vemos mucho los mexicanos no es tal y que todo parece va bien y que hay paz y tranquilidad. Pero, sin embargo, los reportes que da Meganoticias, sí, permanentemente en diferentes puntos del país, hoy Guerrero, hoy Michoacán, hoy el estado de Chiapas, hoy, desde luego, pues, muchas otras entidades, están padeciendo de una evidente extorsión de los grupos criminales que han expandido su actuar, lamentablemente, no solamente al tráfico de drogas, sino ahora a un sinfín de actividades productivas, comerciales, industriales y de producción. Entonces, hay un grave problema que tiene este país. No sé si alcanzaste a ver algo de este reporte que da este organismo no gubernamental. Es muy preocupante, Raúl, lo que dice. Desgraciadamente cae en un momento en el que es susceptible de que se pueda malinterpretar y decir, no, pues posiblemente pueda tener un interés electoral o de golpeteo. Desgraciadamente toda la información, por seria que esta sea, siempre corre, que se dé a conocer en estos momentos, corre el riesgo de que tome ese sesgo. Incluso ya me imagino al presidente comentando y descalificando el trabajo de esta institución por considerarla una institución de corte neoliberal. Pero bien lo decías tú hace un momento, es un grupo independiente de trabajo que se orienta a la prevención de conflictos armados y al estudio. Y es un organismo muy reconocido, Raúl, que tiene fuentes muy confiables y que es patrocinado incluso por gobiernos como Australia, Canadá, Turquía y un gran problema, Estados Unidos. Entonces, ahí desafortunadamente, pues bueno, ya le da pie a que alguien diga no, pues es que si viene de los Estados Unidos, ahí hay un interés de capitalistas y de intereses que no son afines a la cuarta transformación. Pero yo creo que eso no le resta seriedad a lo que se dice, porque lo que se dice, Raúl, es muy serio. Estaría diciendo que este gobierno de alguna manera habría pactado con un grupo del crimen organizado, concretamente el cártel Jalisco, con el grupo de Sinaloa podría haber sido o con cualquier otro grupo, para poderle hacer frente al cártel Jalisco Nueva Generación, que ya sabemos es uno de los cárteles más poderosos del mundo. Algo que a mí en lo personal, como comentario te lo digo, no me extrañaría si partimos de la premisa que hay muchas versiones que dicen que otros gobiernos en su momento también lo han hecho, al no poder combatir al crimen organizado, pues tiendes a aliarte con uno de los grupos para poder eliminar al otro y tratar de mantener un nivel de gobernabilidad. No sé qué tan convincente sea este estudio, qué tan claro sea, yo me atrevo a pensar que sí. Lo han retomado algunos analistas serios en este país, como es Héctor de Maulión, que es un periodista al que yo le doy mucha credibilidad, pero que, pues bueno, cae en un momento en el que cualquiera podría decir, claro, es un tiempo electoral, no hay que creerlo. Sí, a ver, pero aquí el tema yo creo que también tiene muchas aristas, como tú bien lo mencionas. Mencionas este tema donde de alguna forma se habla de este posible, yo no diría exactamente un pacto porque no lo dice claramente, pero sí ponerse de acuerdo con grupos locales de criminales para de alguna forma simular y tratar de presentar una visión de que no hay tanta violencia. Es decir, de acuerdo a lo que reporta esto, así es, de alguna forma deja y se apoya a grupos locales, que fue lo que sucedió de acuerdo a lo que reportan en el estado de Michoacán, dejar y apoyar de alguna forma a los grupos locales para confrontar a este gran cártel que de alguna forma tenía una expansión importante en ese estado. Pero a mí me parece que también tiene otro ángulo que me parece muy delicado, el tema de la desaparición de los muertos. Hace unos días el presidente López Obrador mencionaba y en una frase que de alguna forma mencionó que había menos violencia pero más homicidios. ¿Sí la recuerdas? En la mañanera. Sí, claro, por supuesto, que fue criticado y que aquí lo analizamos. Bien, aquí pareciera, de acuerdo a este estudio, que de alguna forma está basado en declaraciones de comandantes, de coroneles de las Fuerzas Armadas, de sociedad civil, de autoridades civiles, incluso también, aparentemente, también hablaron con algunos grupos criminales, o de estas llamadas autodefensas, que de alguna forma se organizan para protegerse de los criminales. Y todo esto, de alguna forma, lleva a este dato que me parece fundamental. Todos vimos aquella masacre de 17 personas armadas allá en San José de Gracia, en Michoacán, cuando una persona grabó... Sí, cómo no. Fusila, encontraron una pared. Fueron ejecutados materialmente por grupos criminales, cuando una de estas personas y sus líderes habían acudido a un funeral a San José de Gracia, y los mataron a todos, quedó grabado. Sin embargo, cuando llegan las autoridades, no encontraron un solo cadáver, no había nada. Así es. Sí. Entonces, este organismo también deduce que se ha venido, de alguna forma, esta violencia, los mismos grupos criminales se han encargado de limpiar las escenas en una demanda, sí, para evitar que la autoridad, en este caso el ejército, que sigue siendo, digamos, la institución más poderosa que tiene este país, y que tiene los elementos para confrontarlos, pero para no llamar la atención, los mismos grupos criminales limpian los lugares de estas escenas violentas para también aparentar que no hay tantos muertos, y esos muertos acaban en fosas clandestinas. Ya hay un dato, y voy a dar datos muy concretos. El estado de Sinaloa, sí, a partir del 2018, se incrementó el número de personas desaparecidas, sí, y disminuye el número de homicidios dolosos, sí. En el estado de Tamaulipas, aumenta el número de personas desaparecidas, pero baja el número de homicidios dolosos. Y esto es lo que, de alguna forma, sugiere este estudio. ¿Qué está pasando? Sí, están, de alguna forma, sirve para los datos, sirve para las estadísticas, bajar el número de muertos, de homicidios, para aparentar que hay una disminución de la violencia en este país, cuando en realidad, sí, lo que está pasando es que muchos de estos muertos están ahora en las listas de los desaparecidos porque son escondidos, son enterrados, o son simplemente aventados en fosas clandestinas que, de alguna forma, aumenta el número de desaparecidos en este país. Les doy dos datos. Homicidios en este sexenio del presidente López Obrador. 184 mil homicidios al momento. Desaparecidos. Son 48 mil personas desaparecidas en este sexenio. Es el sexenio que más desaparecidos ha tenido. Entonces, es interesante este ángulo que da a conocer este organismo, International Crisis Group, como también hay otros ángulos interesantes de cómo se ha venido, digamos, evitando. Hemos visto que en muchas masacres que ocurren en el país, de repente vemos que ahí van mil elementos de la Guardia Nacional, ahí van otros 500 de las Fuerzas Armadas cuando ya sucedieron los eventos. Pero eso es lo que no quieren los grupos criminales. Quieren seguir actuando con impunidad, quieren seguir actuando imponiendo autoridades locales, que es lo que también advierte este grupo, que lamentablemente, fíjate, hay un dato interesante. Antes, los políticos, los criminales buscaban a los políticos, y ahora los políticos buscan a los criminales, de acuerdo con testimonios que presenta este estudio. Delicado, Víctor. Sí, mira, Raúl, dice el dicho que cuando el río suena es porque algo lleva o agua lleva. Dice aquí el investigador, Falco Ernst, experto en crimen organizado, que soldados y delincuentes habrían formado un frente conjunto contra el cártel Jalisco Nueva Generación, coordinando sus operaciones e incluso luchando uno al lado del otro. Decenas de sicarios en este contexto habrían sido asesinados. Aseguran que esas muertes no se reflejan en las estadísticas de homicidios o desapariciones que reporta el gobierno federal. Entonces, aquí volvemos al cuento, a la historia. ¿Quiere esto decir que en ciertas partes del país o en ciertos momentos hay un tipo de pactos o arreglos para poder mantener la estabilidad? Y tiene cierta lógica y narrativa si nos vamos a lo que ocurre en muchas partes donde sabemos que las autoridades municipales ante la incapacidad de poder llevar la fiesta en paz, de tener una... en el deseo de llevar la fiesta en paz y ante la incapacidad de poder enfrentar a los grupos organizados, pues deciden negociar, transar y conceder que es lo que en cierto modo este grupo está afirmando. Ahora, Raúl, si a esto le agregas tanto hecho aislado que se ha dado, las reuniones del presidente en Badiraguato, el asunto del culiacanazo, la cuestión esta de Sergio Carmona, incluso... Bueno, yo creo que lo de Sergio Carmona es una cuestión aparte que es el huachicoleo, pero también forma parte... Pero también es el crimen organizado metido. Es el crimen organizado. Como que tú sospechas de que sí hay cierto tipo de arreglos inconfesables para poder mantener cierta estabilidad e incluso para poder hacerse tal vez de recursos. ¿Con fines? No lo sé. ¿Electoreros? ¿De enriquecimiento? No lo sé. Pero la sospecha te queda, Raúl. Te queda, al menos, comienza a gestarse esa sensación de que algo huele mal en este gobierno. Sí. Más allá del libro de Anabel Hernández, más allá... El libro de Anabel Hernández. ...del narcopresidente y más allá de todo eso, me parece que esto, de alguna forma, también abre este gran dilema que tenemos en México. Pero finalmente quiero terminar. También este organismo hace un escenario hacia adelante. ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar? Estados Unidos va a venir presionando a la presidenta que gane el próximo domingo en este país para, de alguna forma, tener mayor intervención por un lado. Por otro lado, el ejército no puede ser retirado porque, en cierta forma, a pesar de que tiene la instrucción de no confrontar, pero, de alguna forma, es la presencia física del ejército, no se puede retirar en este asunto. Y lo que sí recomienda este organismo internacional es, bueno, combatir lo que se ha dicho tantas veces, combatir el dinero, el lavado de dinero, acabar con la impunidad, que el que la haga la pague. Ese es un gran tema y, sobre todo, romper con estos pactos de impunidad que hay entre la clase política y, desde luego, con los criminales. y ese no es un trabajo fácil, sea quien sea, sea una o sea otra. Me parece que el reto va a ser muy importante, sobre todo porque los mexicanos, como iniciamos en esta charla, Víctor, queremos recorrer este país sin miedo, sin temor, salir a las calles y no estar pensando a ver si se sucede algo o no te sucede algo. Y eso me parece que es el gran reto que tendrá el próximo, la próxima presidenta de este país. Sí, Raúl, es poder tener que planificar tu viaje por carretera para saber a qué horas no te vas a encontrar con los malos, si tiene que ser a la plena luz del día y que pedirle a Dios que no te agarre la noche en la carretera porque quién sabe qué te va a pasar y luego a ver a qué poblado llegas en donde también no sabes qué intereses atravesados se encuentren ahí y que les guste tu camioneta o que les guste tu compañía o que simplemente te vieron cara de rico. En fin, es un verdadero drama ese que vivimos. Por eso sí creo que el gobierno que entra va a tener que tomar decisiones más radicales en este tema. Uno, por varias razones. Creo que la presión de Estados Unidos se va a dejar sentir más por el tema del fentanilo que les está haciendo ya mucho daño sin mencionar otro tipo de drogas. Dos, el asunto de que también cada vez esto nos ha rebasado más y que implica la participación y la colaboración de otras naciones, de otras inteligencias para poder salir del asunto. En fin, un asunto complicado que sin duda le caerá como papa caliente a la nueva administración, Raúl. Así es. Pues ya falta poco. Víctor, gracias. Ya falta poco. Te mando un abrazo, Raúl. Hay que salir a votar, hay que reflexionar. Ya tienes tu candidato, Raúl, o todavía estás pensando. Ya tengo, de mis seis boletas ya más o menos tengo el escenario de cómo queremos votar por tratar de escoger a los mejores, que presenten una mejor propuesta para este país, los que nos den esa confianza. En fin, ya está eso por terminar. Gracias, Víctor. Muy buenas tardes. Este es el tema sobre la mesa. El tema sobre la mesa con Raúl.